Aplausos 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 El invierno llegó, esta vez sin avisar El recuerdo marchó y su vuelta de verdad Con el tiempo aprendí, lo importante es vivir Sin pensar que al final la reunión llegará Por ti te oí, por ti sufrí Con los años el destino nos separó Por ti veí, por ti sentí La nostalgia llora, mi orgullo ya Y conmigo, conmigo, conmigo Y caminé, caminé Para perder el polvo entre mis pies Y no pides que usted sabés Para poder estar, estar en ti Y al fin lo conseguí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!